E-T-E-T Es como para estar en tensión todo el rato, en suspenso y todo eso Y estoy con los audífonos al máximo, volumen Esta es la historia que... No sé de qué trata Pero esto que el juego es chévere Solo por eso lo voy a jugar Trata de una persona que más o menos Recuerda cómo era en el pasado y cuando era un bebé Y por ejemplo, no sé qué carajo se dice ya Pero la cosa es que vamos a tener que... Más o menos tenemos que evitar que nos vean desiertos O evitar contacto visual con ellos Y si no, perdemos Y no queremos perder Ok, presiona espacio para... Ya estoy jugando un poco para saber más o menos Cómo debo moverme y todo eso Así que... Ojalá me vaya bien y lo pueda pasar rápido No, no sé Esas son las reglas, pongan pausa en el video si quieren ver las reglas y todo eso Yo ya más o menos me las sé Ok, cállate Ya empezó Ahora tenemos que concentrarnos Tenemos que evitar escuchando... por eso sí con los volumen al máximo como pueden ver Eh... Con espacio me levanto... Tengo que... Tengo que estar por ahí los prendillas creo, no sé No sé La cosa es que se van a aparecer por ahí... Por ahí... Y por la ventana... Ah, y por debajo de la cama hay uno que... Foxy Foxy es el que está debajo de mi cama así que... Tengo que tener mucho cuidado con él Por eso sí con los... El volumen al tope, de verdad Ustedes también deben estar así No sé qué va a pasar Sólo es el sonido de la lluvia Ya estamos escuchando mierdas Tengo que estar pendiente de que... Nadie se aparezca por aquí Siempre tengo que estar al tanto de todo Porque de verdad... Se viene en el momento menos esperado En serio Madre Tengo miedo No sé qué va a pasar No sé qué... Ahí está Lo vieron ¡Lo vieron! Tengo que esperarle un grito Si no me equivoco Se fue Forno en 3 Se fue Se fue Esa es un horito en el que se va Así que... Tengo que... Estar al tanto Hay una sí que... La tengo que mirar fijamente es... La que viene... La puerta principal Que es esa de ahí Pero tengo que hacer con el elza para... Porque si no... Me voy Joder Tengo miedo... De que se me vengan dos o tres a la vez Ahí sí estaría... Muy fregado Porque... Tengo que hacer varias cosas a la vez Que sucede... Pum... Me dijeron que tengo que mirarla No estoy seguro Espero que sí Ya... No pasa nada 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 Ya estoy... Ah... No está bien Está muy, muy.... Muy bien... Todavía no... No me han hecho nada ¿sabes lo que tengo miedo? ¿qué mierda es eso? ¿por qué suena esa anciocita? solo una recién dos son las dos mira, mira, mira vete, vete, vete vete, vete, vete vete vete, vete, vete muy bien, muy bien duérmete, 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 niño, por favor duérmete él era fox ¿qué se fue? mierda ya se están acercando todos a la vez se están acercando todos a la vez, no, no sé qué mierda voy a hacer ¿qué hay yo? segundo horito segundo horito como que prendo la luz no, no, no sé qué tengo que hacer con la luz ya pero algo hola hola muy bien muy bien muy bien oh shit siéntate, 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 cierra, 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 cierra uff raspó mi cama alguien raspó mi cama son dos gritos dos gritos dos gritos y se va uno no voy a abrir la ventana ya no ya no ya no vete vete es un alienígeno o algo así chau bye 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 soy equisito esa rama de mi árboles ¿por qué suena así? ¿por qué está temblando todo? me están violando la mente, en serio ¿por qué tiembla? ¿por qué hace temblarlo todo? no entiendo ¿qué pasó? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? mi corazón está bien, en serio sé que tiemblo me están violando la mente de verdad yo no puedo ¿por qué mi cama se mueve así? puta madre ya son las tres uff shit ya va a acabar 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 grita uno falta un segundo grito vamos vamos se fue se fue se fue se fue me estoy logrando esto de acá me está poniendo más nervioso en serio dije no no sé qué voy a hacer veo más borroso no sé joder 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 And sit down and you're here Okay, puta madre, te juro Te juro que salte de miedo, tío Te juro que salte de miedo, enserio Uhhh, que de los fríos Jueguelo con volumen alto, enserio Si no, no voy a poder Ok, retri Retri, retri, retri Hello, hello, Nick No me cuentes tu vida, por favor Uhhh, que de los fríos, enserio Uhhh Ya Ok, ya estamos más preparados Tengo que apagar esta luz Tengo miedo Ya, osea, ya hemos llegado bastante al menú Uff shit Un grito Te voy a esperar el segundo grito Para poder sobrevivir a esto Se fue, se fue, ya Vale Ahora tenemos Mierda, sigo, siento Dejando frío ¿Por qué suena así la puerta? ¿Quién está golpeando? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Dos gritos Como ya sabemos Va uno Y... Un segundo grito Listo, listo, listo Eso es todo Ok Ahí Ahora Se va a venir a la puta de allá Tengo que tener cuidado con esa pezuña que se aparece ahí Porque de veras Por favor Tengo que estar aquí hasta las cinco Tengo que estar aquí hasta las cinco Cinco de la mañana En serio, no sé No sé cómo voy a poder sobrevivir a esto Estoy temblando Se escucha un golpecito No sé Para ahí Para ahí Se va a aparecer Están ahí a mi derecha Están ahí a mi derecha Sigue ahí Alguien va a salir Alguien va a salir Yo lo sé Yo lo sé La puta madre No, no se puede No se puede Salen los dos a la vez O sea He estado muy Muy tensa de mierda No, no voy a poder seguir O sea Chicos Voy a dejar aquí el video Porque En serio, en serio De verdad No sé qué pasa No retri No retri No retri A seguir voy a A seguir voy a dejar A seguir voy a dejar Porque De verdad Tengo que hacer una cosa De esa gente ahora Y... Y de verdad he estado bien el juego, ah Está buenísimo el juego O sea De verdad Sentí el susto Aquí Aquí Dentro O sea Tienen que jugarlo O ver el video Con los audífonos Super alto Se va a escuchar todísimo Todísimo, todísimo Y... Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Y... Nos vemos a la próxima Si pueden Escribeme, bueno Nadie me escribe Nadie me comenta el video Pero... No sé, los que me conocen O los que estén viendo este video Eh... Pueden recomendarme algún juego No sé O... O algo así O qué hacer No sé Bueno, gracias Nos vemos a la próxima Chau